Ustedes saben que ya hemos recibido el total del material rodante para larga distancia que va a prestar servicio a Mar del Plata y a Rosario. Son 220 coches y 20 locomotoras que ya están en la Argentina. Y bueno, acabamos de tener la confirmación que a partir de mayo empiezan a ingresar los coches que van a prestar servicio a la línea Belgrano Sur, que son en total 81 coches. Es la renovación total de la línea, lo mismo que hemos hecho con el San Martín, el Sarmiento. Ahora ya empezamos con el Mitre, estamos haciendo lo propio con el Belgrano Sur.